Este año comenzamos con el Hogar Reencuentro por la Vida. Es un hogar de día, como todos sabemos, que se maneja solamente con donaciones. Entonces decidimos primero y principal ayudarlos a ellos. Y bueno, hacemos un espectáculo musical, siempre con aditamentos. Esta vez vamos a hacer la apertura con una murga nueva. El espectáculo se va a llamar Tributos. Entonces vamos a tener a Nino Bravo, Leonardo Fabio, Sandro. Y algunas de las canciones dramatizadas con gente que colabora. Realmente siempre lo hacemos con personajes que nunca han hecho nada. Por ejemplo, Nana Mónica con su nenita. Van a bailar. Carolina Gómez de las Corras. Ella hace gimnasia. Y ella va a cantar. Va a ser de Rafaela Carrá. Y bueno, tenemos así Nino Bravo, representado pero maravillosamente con Roberto Maiza. Después Sergio Dennis, en la voz de Juancito Mirabelli. Jessica Páez, que es una maravilla como canta también. Va a estar haciendo de Thalía. Y acompañándola, Miguel Charlier, una revelación para nosotros porque no sabíamos que cantaba. Va, él dice que no canta. Yo digo que lo voy a hacer canta. Bueno, eso para ayudarlos a los abuelos y esperamos que nos acompañen mañana a las 9 y media en el Teatro Español. Así que este viernes 21 a 30. Exactamente, exactamente. Ahí vamos a estar. ¿Las entradas ya están en venta? Las entradas salen 40 pesos hasta el día de hoy y mañana en Boletería 50. Y supongo yo que va a haber una Feria del Plato también porque siempre hacen cosas ricas la gente de la Comisión de Reencuentro. Así que bueno, los esperamos a todos y seguimos esperando que se acerque gente porque siempre necesitamos gente que cante, que baile, que actúe para sumarnos cada vez que seamos más.